Desde el Departamento de Educación Virtual a Distancia queremos que en esta época estén presentes. Presentes para la familia. Presentes para los amigos. Presentes para los colegas. Presentes para celebrar y agradecer. Y presentes para quienes necesiten ayuda. Porque esta es esa temporada del año en la que los abrazos, las sonrisas y los brindis, los balances y las metas cobran otro sentido. ¡Felices fiestas!